Hola compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, vamos a abrir esta cajita que me ha llegado de C. Garra. C. Garra, les explico, es una empresa de calzado para montaña, calzado para el día a día, española. Es una muy, pero muy buena empresa según lo que me han dicho. Entonces, como yo todo el calzado lo he comprado en Estados Unidos, vamos a darle una oportunidad a estas botas. Que ya les digo, es empresa nacional. Está creada desde 1800, a ver, 1882. Hace botas españolas, directamente de fábrica a la casa. Así que me he decidido a comprarles un par de botas. A ver, a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Viene muy bien envuelto, por supuesto. Esta es una envoltura excelente. Aquí la tenemos, la cajita. Aquí está esta. Viene muy bien envuelto. Aquí tenemos las botas. Vamos a verlas. Les digo, les comento una anécdota. Cuando hice el pedido, me confundí detalle y pedí unas 43. Y yo, americano, soy un número 11. Y equivale a unas 45. Entonces me puse en contacto con ellos, que son personas muy, pero muy amables. Muchas gracias desde aquí. Desde mi humilde canal, les agradezco mucho. Y me dijeron que no había problema. Que se les enviara. Y ellos lo arreglaban. Fue muy rápido. En cuatro días las tuve de nuevo. El porte de mi casa a la fábrica de ellos se lo pague yo, por supuesto. Yo iba a pagar el de vuelta, pero no. El de vuelta lo han pagado ellos. La verdad que es una tensión excelente. Muy buena tensión. La verdad que en la tensión me ha encantado. Ahora veremos las botas. Me han enviado una bolsita con su logo. La verdad que me encanta. Me encanta pasar la compra. Joder. Esto no lo esperaba, eh. Muy bien. Excelente. Excelente. Esto viene así envuelto. Tengo una tela para proteger las botas. Y las botas son estas. Luego les pondré... ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostia! Este viene de regalo. ¿Viene de regalo o viene en el precio? No lo sé. Luego les enviaré la página y veremos esto. ¿Viene en el precio o viene de regalo? Pero en cualquier caso, es una buena noticia. Es una buena sorpresa. Esto es para impermeabilizar las botas. Creo que se trata de una bota bastante resistente al agua. De sola vibra. De sola vibra. Cañas altas como me gustan a mí. Estilo... Bota estilo militar. Les digo que es muy liviana. Muy liviana. El cuero es muy maleable. Aquí tienen sus enganches. La verdad que... Así a primera vista... Me parecen... Muy buenas botas. Ahora las iremos probando. Y yo les iré comentando... Qué tal son. Por el momento, habrá que quebrarlas. Quebrarlas... O domarlas como más elegidas al llevar a ustedes. Pero ya les digo, eh. Han venido envueltas en esta tela. Y aquí tenemos... La otra. Aquí tenemos las botas. Vamos a probar estas botas. A ver... Qué tal me funcionan. Y ya les iré diciendo... Qué tal son. Bueno compañeros... Ahora les enviaré... La página... Cuando las he comprado... Y... Con sus... Novedades. Bueno chicos... Hasta... Dentro un rato. Bien compañeros... Aquí está la ficha... Técnica que dije que les iba a dar... De las botas. Espero que se vea bien. Aquí la tenemos. La verdad que tienen muy... Pero muy buena pinta estas botas, eh. La estudiaremos... Y veremos. Bueno... Chicos... Ya las iré probando... Ya les iré diciendo cosas. Adiós.